Ahora hay muchas teorías de por qué Rajoy no nombra a su candidato. Lo he dicho bien, no nombra a su candidato. Perfecto. Hay quien dice que es un natural. Es que es así. Hay quien dice que tiene líos. Hay quien dice que no encuentra a nadie. Oye, hagamos un ejercicio de sinceridad. Es que no es fácil, ¿eh? Es que ser candidato del Partido Popular en estas elecciones europeas no es fácil, ¿eh? ¿Os lo imagináis? Tiene que defender la reforma laboral. Tiene que defender que han acabado con la universalidad de nuestra sanidad. Tiene que defender los recortes de becas, del desempleo, los recortes de la sanidad, los recortes de la educación. Tiene que defender que los enfermos crónicos paguen los hospitales por sus medicinas. Tiene que defender que los pensionistas paguen por sus medicinas. Todo esto tiene que defenderlo el candidato. Tiene que defender que las mujeres españolas las quieren quitar la libertad para decidir sobre su propia maternidad. Todo esto es lo tiene que defender. Y por eso es difícil. Reconozcamos que es difícil. Que no es una tarea fácil. Sabéis, yo tengo una teoría adicional. Y es que Rajoy mira a Elena y dice, pero si es mejor para España que gane Elena. ¿Para qué voy a elegir un candidato? ¿Para qué lo voy a hacer? Ayer oí al que dicen protocandidato del PP, Arias Cañete. Le oí decir que si todos los votantes del Partido Popular salieran de su casa, ganarían las elecciones. Y yo le oía, le miraba y pensaba, pero si no tenéis candidatos y el que no ha salido de su casa es el candidato que está debajo de la cama. Pero ¿cómo le pides a la gente que salga? Pero ¿cómo le pides a la gente que salga?